Tenemos que irnos tan pronto. Los hombres lo piden. Lo entiendo. Sé que tienen esposas, familia. Nos quedaremos. Solo tú y yo. Te prometo que seré mejor pastor que príncipe. ¡Mi señor! ¡Vienen barcos! Debemos prevenir a Troya. Debes irte, ahora. Debemos irnos. No le des un pretexto a Agamenón para la guerra. Agamenón quiere Troya. Siempre la ha querido. Por eso me enviaron a Esparta. Y ahora, adónde me lleve esto, iremos juntos. No sé, ¿qué pasa? No sé. 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 ¡Gracias! 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 ¡Héctor! Los ancianos piden verte. Solo. Llévensela. No la lastimen. Estaré bien. Eres tú quien lastima a Troya. Bien, gracias. ¡Retírense! ¡Sí, señor! Le robaste la esposa al rey de Esparta. ¿Y vienes con ella y con toda la flota del Egeo tras de ti? ¿Y ahora esperas que hagamos caso omiso a tus estupideces? Padre, déjame presentar mi caso. ¡Te presentaste con una guerra! ¿Qué más quieres? ¡Hágame non, pide la guerra! ¡No yo! Me enviaste a Esparta para confirmarlo. Mi rey. Ancianos de Troya. El gran rey de Micenas pretende venir a Troya para obtener los tesoros de Bizancio. ¡La mujer pertenece a Esparta! Donde la tratan peor que a una ramera. Y la fuerzan a caminar desnuda entre los reyes del Egeo, quienes le gritan obscenidades. No la secuestré. ¡La salvé de quienes no valoran a las mujeres! ¡No valoran la belleza! ¡Y buscan el honor muriendo gloriosamente en una batalla! Padre, no lo escuches. La mujer será el fin de Troya. Debe regresar a Esparta. ¿Dónde está Elena? La están preparando. ¿Para qué? Para su esposo. Troya teme tanto a los Egeos que no puede mostrar piedad. Los muros del entendimiento son tan débiles que no defienden la compasión. La amor... La amor... ¡Sa promised! ¡A la вопрос aún! ¡A laarak! ¡ görevamos! ¡Señor! ¿Qué no lo ven? La mujer es espartana. Debe volver. Debe irse. Será nuestra ruina. Gran rey, su hija dice la verdad. No tengo derecho a estar aquí. Elena. Deseo regresar con mi esposo. ¡Sigue arrabando! ¡Pasa a la izquierda! ¡Puerta! ¡Para la izquierda! ¡Puerta! 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 Tu esposa te aguarda. ¡Menelao, rey de Esparta! ¡Odiseo, rey de Ítaca! Troya les da la bienvenida. Gran rey Priamo, es un honor estar frente a usted. Sabemos que es justo y sabio. Y por esas razones, devolverá a Esparta lo que le pertenece a Esparta. ¿Con qué propósito? Propósito. Pide que regrese a Esparta. Lo que le pertenece a Esparta es su propiedad, su bien o su diversión nocturna. ¿Me está insultando? Le ordeno que devuelva a mi esposa. Audaz, rey de Esparta. Le hago la pregunta, ¿con qué propósito? ¡Porque es mía! ¡Porque es mi esposa! Es una simple pregunta. Y yo la haré mucho más simple, si así lo prefiere. Regresa Elena... ...conmigo. O los muchos ejércitos del Egeo atacarán su ciudad y la harán añicos. Gran rey Priamo, ¿me permite hablar? El hombre perdió a su esposa Elena. Tal vez la raptaron. Tal vez se fue por su propia voluntad. Eso no importa. Este hombre... ...se consume por la pena y la pasión. Y se vuelve duro. Quizás insensible a veces. Le pasaría lo mismo a cualquiera. Al granjero en el campo. Al mercader en la calle. Incluso al rey. El rey Menelao le suplica que le devuelva a su esposa. ¿Con qué propósito? Pregunta. Con el único propósito... ...que genera tal fervor. El amor. Solo ese. Rey Odiseo... ...ha hablado sabiamente. La respuesta... ...la daré al amanecer. ¡Váyanse! 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 Le pedí que me regresara. ¿Eso es lo que quieres? Ese es mi deber. Responde esto. ¿Amas a mi hijo? Con todo mi corazón. ¿Si te devuelvo... ...¿evitaré esta guerra? ¿Por qué no? Lo conozco bien. A Menelao. ¿Amenelao? Al otro. Que venga Aquiles. La flota principal llegará aquí. Agamenón y yo aquí. Escalaremos los acantilados... ...hasta el camino que llega al mercado... ...bajo la ciudad. Y entonces pondremos una escalera... ...frente al arco de la entrada. Cuando ataquemos... ...los mercaderes irán hacia la ciudad. Son tan compasivos... ...que abrirán las puertas. Menelao tomará la playa. Pasaremos por el mercado disfrazados. Llegaremos vestidos de gloria. Es lo que querías. Que los dioses bendigan nuestro destino. Apoyo a los ancianos. Que no duden que el gran rey de Misenas... ...viene a Troya para declarar la guerra. También sabemos de buena fuente... ...que sacrificó a su hija Ifigenia... ...para asegurar que los vientos... ...estuvieran a su favor. No es la conducta de un hombre de paz. También sabemos... ...que sacrificar tu honor o hasta tu vida... ...no calmará su deseo... ...ni la paz se conseguirá así. Por estas razones... ...te invitamos a considerar esta ciudad... ...tu hogar... ...por el resto de tu vida. Además... ...debes renunciar a cualquier conexión con Esparta... ...y por lo tanto... ...serás conocida... ...como Elena de Troya. ¿Aceptas la oferta? La acepto. Hermano de Trabajara... ¡¿Por qué va bagusno? ¡No se rompió! Acepta. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y así pasaron diez años bajo los muros de Troya. Nuestras propias ciudades cayeron en la ruina. Los hombres perdieron sus sueños. Olvidaron cómo eran sus esposas. Pero yo no podía olvidar. Y Agamenón no podía olvidar. Y por eso nos quedamos. Y seguimos aquí. Me agrada que estén contentos. En verdad, ya que en el campamento nadie ríe, los hombres quieren volver. Tienes razón. Mi esposa tiene pretendientes en la puerta. Ya se cansó de tejer tanto. Y diez años es mucho tiempo. Debemos terminar esta guerra. O ir a casa. Así se hará. ¿Así se hará qué? ¿Pelear? ¿O regresar? Todo. Todo. Cuando el futuro de Troya se determine, quiero saberlo. 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 Te ves triste. ¿Qué? Un mensaje. Agamemnon propone la paz. ¿A qué precio? Agamemnon propone la paz. Yo propongo que negociemos su final. ¿En qué términos? París pelea con Menelao. En un combate, quien gane reclamará a Elena. Elena pertenece a Troya. Sin importar quién gane, nos iremos. Si hablas por Menelao, pelearé contigo. Hermano. Yo te reto, París. A muerte. Por mi esposa. Y por mi honor. Tu arma. Jabalina. Acepto. No. No. B 멈ja. No. 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 Perteneció a Treo. A él vengarás hoy. ¿Puedes ver un futuro donde un irresponsable troyano se abalanza sobre la tumba del gran Menelao y orgullosamente cuenta ese día? ¿Puedes ver ese día, hermano? ¿Puedes imaginártelo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. Ah, ah. 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 ¡Debes vengar la casa de Atreo! ¡Llegó tu hora! ¡Muere! 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 Los dioses deben estar de tu lado. Pienso lo contrario. Conozco la sustancia. ¿Cuánto tardará? La usan para cazar monos. No es letal, es solo... Trampa. Te juro que no lo sabía. Dime algo. ¿Crees... Honestamente que la mereces más que yo? Sí. Así es. Hicimos un juramento. Me apena la manera en que... ¿En qué la traté? La verdad... Pienso... Que no eres como tu hermano. Debiste darte cuenta en Esparta... Antes de abusar de mi hospitalidad. Antes de que me mandaras matar... Debí dejarte ir. Tal vez no. ¿Ella está bien? ¿Ella está bien? Sí. ¿Alguna vez... Te ha hablado de mí? Debo preguntarte algo. ¿Agamenón quiere Troya... ¿Y no a Elena? Sí. ¿Y por qué tratamos de matarnos? Es su diversión. ¿Has pensado... ¿Qué puedes desafiarlo? ¿Puedes caminar? ¿Puedes caminar? Eso creo... ¡Gracias! ¡Viva el gran Benelá! ¡Estás vivo! Fue un malentendido. ¡Archis, viva! ¡Viva! ¡No es posible! ¡Viva el príncipe, Maris! ¡Volverán a pelear mañana! ¡No! ¡No! ¡Se decidirá hoy! ¡Tomaré el lugar de mi hermano! ¡Héctor! ¡Yo te reto, gran rey Agamenón! ¡Pero esta vez, sin veneno! ¡No tomarás mi lugar! ¡No pelearás por mí! ¡Lo hago por Troya! ¡Yo peleo por mi país! ¡Mi primogénito no! ¡Héctor! ¡Soy yo quien debe terminar con Agamenón! ¡Es mi deber! ¡Eres mi hermano! ¡Compartiré tu destino! ¡Héctor, hijo mío! ¡Vuelve acá! ¡Te lo suplico! ¡Tomaré el lugar del gran rey Agamenón! ¡Sólo he matado gentuza estos diez largos años! ¡Estoy harto! ¡Tengo sed de sangre real! ¡Poderoso Aquiles! ¡Helena, no te incumbe! ¡No peleo por Helena! ¿Por qué? Algo que un troyano jamás entendería. ¡Aquiles pelea por su orgullo banal! ¡No honra más que a su propia imagen en el cristal! ¡Sólo está hambriento de gloria! ¡Si lo haces, sólo la alimentarás mucho más! ¡Héctor, hijo! ¡Ten piedad de tu pobre madre y de mí! ¡Te lo suplico! ¡No arriesgues tu gloria y tu propia vida ante un brutal y despiadado perro! ¡Tú lanzas primero! ¡Se echará a la suerte! ¡No! ¡Adelante! ¡Hazlo! ¡Espero! ¡No! ¡Debiste matarme cuando pudiste! ¡Yo no peleo así! ¡Yo sí! ¡Te, Dios mío! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Aquíles! ¡Mátame! ¡Héctor, muere! ¡Gracias! ¡Este día, alimentaré a mis perros con su hijo! ¡Mañana, devorarán a su príncipe París! ¡Uno menos! ¡Mañana, devorarán a su hijo! ¡Mañana, devorarán a su hijo! ¡Mañana, devorarán a su hijo! ¡Mi hermano está muerto! Sí, no fue una pregunta. Debes saber por qué estoy aquí. Haría lo que sea para salvarlo, lo que sea. Dime qué debo hacer. Veme. Eso hago. Veme. ¿A quién les cae? La guerra continúa, Ajazcae. Yeren a Odiseo y a Agamenón. Y al final del día, solo Menelao sobrevive para seguir. ¿Paris no morirá? Hoy no. ¿Y si me...? Si puedes entregarte. Si te entregas ante Agamenón, los Egeos se irán. ¿Y París? Él vivirá. ¿Y si me...? ¡Avisa, París! ¡Rápido! Señor, la señora salió del palacio. ¡Avisa, París! Martínez, Martínez, Martínez! Martínez, Martínez! Martínez... ¡Aquíde! ¡Aquíde! Les agradezco de corazón. Pero mi deber es encargarme de esto solo. ¡Aquíde! Gran rey de mis cenas. Vengo a terminar esta guerra. Solo así. Haré tu voluntad. Mi voluntad. Un trato. La hija de Zeus por el cuerpo de Héctor. ¿Crees que es suficiente? ¿Crees que la muerte de mi hija fue en vano? ¿Eso crees? ¿Eso es lo que dices? ¿Puedes imaginarte la inocencia en sus ojos cuando la asesinó su padre? Que la cargó en sus brazos. La vio crecer. Y esa sonrisa. Llena de confianza. Como si él fuera capaz de algo bueno. Y luego esa angustia. ¿Te lo imaginas? ¿Te lo imaginas? No. Te lo diré. No hay ningún trato. Ni tú. Ni Troya. Ni siquiera mi propia vida. Equilibrarán la balanza. Ahora ya lo entiendes. Sí, lo entiendo. Tu ira destruye mundos. Pero tú mismo te odias. No hay ningún trato. No hay ningún trato. Ni siquiera finucalo. No hay ningún trato. ¡Vamos! ¡Agámenol! ¡Agámenol! ¡Terminemos esto aquí a muerte! Tomaré el lugar del gran rey Agamenón. ¡Gracias! ¡Paris! ¡Principe, París! ¡Argueros, cobran todos al príncipe! Me has hecho feliz miles de veces. ¡Paris! 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 ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Por favor! ¡No me dejes! ¡Dios! ¡No me dejes! 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 ¿Qué dice? Parece que lo dejaron aquí como una especie de sacrificio. ¿Alisha está desacrificado? ¡No me dejes! ¡No me dejes! ¡Li! ¡Imba! ¿Qué hay de la criatura que abandonaron? ¿Por qué es enorme? ¿Chandurlaidemakwara? ¡No me dejes! ¡No me dejes! Un obsequio para la diosa Atenea. ¿Alistasequivir? ¡No me dejes! ¡No me dejes! Es enorme para dar sombra a la ciudad. Dice que no podrá cruzar los muros. Con que eso dicen, ¿cierto? ¡Hey! ¡Fais airene! ¡Voy ajo, no ajo, no ajo, no! ¡No me dejes! ¡Sacenlo! ¡Gracias! 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 ¿Puedes ver qué pasa? Te veo. Siguiendo. ¿Qué estoy siguiendo? ¿A quién? ¿A dónde voy? ¿A dónde perteneces? Le pertenezco a París. Yo me sometí y no pude salvarlo. Tú te sometiste. Pero no te rendiste, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Logras verlo? No. Aún no. ¿Logras verlo? ¡Los escucho tocando! Siempre con esa dulce sonrisa. Pequeño Héctor. ¿Los viste? Sí, sí, sí. Ya los vi, los vi. ¿Están bien? Sí. Están bien. Cuando sean unos hombres, te podrás sentir muy orgullosa. Muy, muy orgullosa. Me diste unos maravillosos hijos. Maravillosos hijos. Maravillosos hijos. Somos libres, amigo. No, no, no. ¡Suscríbete! 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 ¡Deja a la reina! ¡Suscríbete! 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 Tráela. Señor, por aquí. ¿Te lo dije? No hay trato. ¡No! ¡No! ¡Tenga! ¡Tenga! ¡No! 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 ¡Camina, ¡Camina! ¡Suélteme! ¡No me toquen! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡No! 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 Elena ¿Qué te ha hecho? Vete Sal de aquí Clitemnestra Te lo dije una vez Jamás interfieras Vine por Ifigenia No está aquí Lo sé No 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 La guerra la inician las naciones, pero son los seres humanos quienes pagan el precio. Quienes sobrevivimos, debemos vivir con el recuerdo del dolor y la miseria y las matanzas. En esos terribles momentos, lo único a lo que podemos aferrarnos es al amor, el único regalo de los dioses. Y es a través del amor que esperamos y oramos a los dioses para que nos envíen la paz. ¡Paris! ¡Paliente, Elena! Donde quiera que estés, llévame contigo. No puedo. ¿Estaremos juntos? Ya preparé un lugar para ti. Gracias. ¿Creíste que te mataría? ¿Creíste que te mataría? No te agradezco por mi vida. Lo entiendo. No puedo amarte. ¿Y qué harás? ¿Te seguiré? Lo acepto. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.